Hola, mi nombre es Giovanna Larcón, represento a Andira, soy presidenta actual de la Asociación Nacional de Distribuidores de Refrigeración y Aérea Condicionada. La verdad me pareció muy interesante, muchas gracias a Expo Eléctrica por invitarnos en este pabellón que abrieron hora de refrigeración y aire acondicionado. La verdad nos pareció muy atractivo para atraer nuevos clientes para todos nuestros socios.